¿Qué es la Comisión de Derecho y Garantía del Senado? ¿Qué es la Comisión de Derecho y Garantía del Senado? ¿Qué es la Comisión de Derecho y Garantía del Senado? ¿Qué es la Comisión de Derecho y Garantía del Senado? ¿Qué es la Comisión de Derecho y Garantía del Senado? Por eso estamos acá y vamos a seguir haciendo todas las acciones, porque esto también ha sido votado en el plenario del SUTE, que sean necesarias para arrancarle a este gobierno los derechos que tenemos con respecto a nuestra obra social. Justamente nosotros presentamos una nota, recibimos un llamado de la Comisión de Derecho y Garantía del Senado, teníamos la audiencia para hoy a las 9.30, se ha cambiado por lógicas de la legislatura, eso es lo que nos informan, y de la Comisión a las 11 horas. Por eso estamos esperando inclusive a compañeros que vienen de distintas regiones, del sur, del este, de Valle de Uco, donde van a exponer las distintas realidades. Tenemos la red y organizaciones de jubilados y jubiladas, padres y madres de chicos con discapacidad. Tenemos todos los sectores del sindicato, es decir, que vamos a no solamente a ser recibidos testimonialmente, sino para poder presentar al director de OSEP, esperemos que venga y si no, realizaremos una acción a OSEP para que nos dé aplicaciones y para que de hoy en adelante se solucionen todos los problemas que tenemos con OSEP y con la cobertura fundamentalmente de la salud de nuestra familia y de nuestro pueblo. Yo soy Mario Albornoz, vivo en Alvear, circunstancialmente estoy acá en el Secretario Provincial del SUT, soy celador, y bueno, estamos acá acompañando toda la problemática que venimos teniendo todos los trabajadores estatales, no solo los trabajadores de educación, todos los estatales, con respecto a la falta de cobertura que está teniendo la obra social en toda la provincia. Imaginate que si está complicado acá en el Gran Mendoza, en el interior es mucho peor la situación todavía. Se cortan los convenios, el círculo médico o los círculos médicos presionan a la obra social también como pretexto para aumentar la cobertura que ellos tienen, la cápita que se llama. Y bueno, nos dejan dos por tres cortados con la obra social. Yo hace 29 años soy trabajador del Estado, he conocido viejos trabajadores del Estado allá por los 90 que ya no están con nosotros y venían haciendo este planteo que la obra social tiene que ser realmente democrática. La obra social tiene que ser manejada por los trabajadores. Y hubo un par de intentos de democratizar la obra social, pero la única democracia que nosotros decimos que es real es la que el trabajador vota con el voto directo. A partir de ahí podemos sentarnos a discutir. Esto implica modificar la carta orgánica de la obra social, que se modificó entre Gallo y Medianoche hace unos meses, donde se incorporan a cinco sindicatos los mayoritarios de los trabajadores estatales y el gobernador, como si estuviéramos en un feudo, en una monarquía, en un reinado, elige a quien pone la obra social en el directorio. Por eso cuando hablamos de democracia estamos hablando en contra de todas estas costumbres de todos los gobiernos políticos. Lo que estoy hablando que hace, creo que desde que se inicia la OCEP, los trabajadores no votan, por ejemplo. En 40 años de democracia todavía no podemos tener un proceso democrático donde podamos elegir a nuestros representantes. Y también hacer una reflexión que tiene que ver con lo político, es que muchos compañeros, con el enojo de la falta de cobertura de la obra social, dicen que nos liberen y que podamos ir a otras obras sociales. Creo que ese es un error. Lo que tenemos que hacer nosotros es recuperar nuestra obra social para los trabajadores y que podamos tener mejores coberturas. Con los sueldos que tenemos nosotros, ni imaginar, no podríamos ir a ninguna obra social prepaga. Desde ese vamos, creo que hay que empezar esa discusión política de la democracia en la obra social. Soy Ángel Ventura, soy secretario gremial de SUTE Tunuyán. También estamos acá reclamando hoy día este tema de la problemática de la falta de cobertura que tiene esta prestadora, que es OCEP, que a nivel provincial, donde tenemos una problemática donde los directorios son elegidos solamente hay tres directores que tienen muchos años y no han sido repuestos y esto tiene una problemática que nadie los ha elegido y solamente los han elegido y cada gobierno ha ido pasando esta problemática y los mismos directores que han ido pasando de los mismos sindicatos. Entonces, los sindicatos no son los mayoritarios. Entonces, después se ha pedido una compulsa de que los gremios mayoritarios tengan ciertas mayores representaciones y que también el directorio sea democrático, sea elegido democrático. Así que cada afiliado puede elegir directamente también al compañero que va a ocupar una banca en este sector. Pero no solo esto, sino también se debería hacer un control de una auditoría para saber qué han hecho con la plata, qué han hecho, hacia dónde van los fondos, qué hacen, por qué no cubren, por qué hay tanta falta de prestación. Y por qué médicos, profesionales, prestadores, ya no cumplen y que no les pagan. Entonces, como no les pagan, entonces deciden no prestar para no perder. Entonces, tenemos gobiernos radicales y peronistas que andan a lo largo de estos años, 20, 30 años, que han pasado y tenemos la misma problemática. Yo vengo de Tunuyán y allá también tenés un problema, por ejemplo, tenés el problema de salud mental, no conseguís personas, por ejemplo, un psicólogo. No lo conseguís porque no te atienden, no les pagan, no te atienden, entonces te tienen que, le deberían, llamás por teléfono, nadie te atiende, nadie da respuestas y entonces las líneas o te dejan el teléfono colgado. Y esas cuestiones nos pasamos, ni hablar con odontología, que tampoco tenés un tema, que no solo en Gran Mendoza, sino en distintas regiones del Valle de Uco, del Sur, el Este, en distintos lugares. Y si nosotros vemos las redes sociales y vamos a ver que los compañeros afiliados se critican esta situación, ¿por qué? Porque hay una falta de prestación, pero todos los meses, todos los meses te cobran a la filiola y te cobran. Y si tenés alguna problemática donde no te puede dar cobertura directamente, tenés que ir a un sector privado para poder solucionar esta. Y esto es una cuestión estatal y entonces los obreros tenemos que tener derecho y control de estas obras sociales y no ir a una opción que decir, bueno, que la maneje otra o una empresa privada. No, porque esto es del Estado y como trabajadores del Estado nosotros tenemos que tratar de organizarlo y tomar el control de esta situación y para poder mejorar esta calidad de prestaciones que hace. Con estos gobiernos antiobreros, son unos gobiernos con tendencias liberales y que piensan que la salud no es el mejor remedio para los trabajadores. Hemos visto que a lo largo de estos años, en este proceso de pandemia, y la salud, los sectores de salud también han sido muy precarizados. Tenés hospitales que en un momento estuvieron colapsados, salarios muy bajos, prestadores que no les cumplían con los salarios, 6, 7, 8 meses, 9 meses, compañeros que han renunciado. Entonces el sector de salud que es el sector esencial y tenemos acá la casa de los representantes y que en realidad representan intereses particulares. Solamente intereses particulares y partidarios en vez de beneficiar a los trabajadores terminan a veces beneficiando a los empresarios. Esto es una crítica que venimos haciendo y bueno, la vamos a obtener y venimos, somos lo que somos, salimos a reclamar en distintos lugares y esperamos que también que el gobierno dé una respuesta también al planteo del petitorio que se va a hacer por la democratización de OSER y que nosotros como trabajadores exigimos esta cuestión de que el obrero pueda también votar y elegir su propio director. Gracias. Gracias.